Vamos a empezar a bailar lo nuevecito, lo fresquecito Se llama la florecita Publicidades teles Y toda la gente de San Miguelito, papás, buenas noches, bienvenidos hoy Aquí iniciamos Vamos a bailar Vamos Échale sabor, así iniciamos Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ Exces Ya llegó la tormenta sonidora Vamos Iniciamos suave Échale sabor Se llama mi florecita Y si llegamos Hay ese núcleo Pero no traemos corona Somos Esa noche Esa noche Vamos a bailar Ya llegó el azteca Vienes de San Luis Para la china que se encuentra En Zacateco El barrio Y ya lo admiro el quesos El cabucha Venga para Santa Mase El cemento El Cholín El Cholín Y ya lo admiro el quesos La cholín Y ya lo admiro el quesos Y ya lo admiro el quesos Y ya lo admiro el quesos Échale sabor Callejeros Callejeros Niños malos Esa noche Que bailemos Bajo la lluvia Dicen la veintiuno Los vio nacer La quinta avenida Los vio crecer Brooklyn Barrio Y nos dimos a conocer Ahora Norison El placazo De los niños malos De la familia Nunca van a desaparecer Para el perro El montano El macho El payaso El spidey Ya llegó El pesca El piscadón El moreno El huicho El tino El mocheloco El montezuma El chifo Al machino Chinaca El chuzma Al derroco El vampiro La chinaboca Y la diabla Besos Granditos 13 Ya llegó El azteca ¡Alla! Y si un saludo Se va para la gente Le acertó Para el disco Puebla Daniela Dinani Karina El pequeño Dragoncito Alan Daniel Arturo Los dragones De la cubia John Esteban Kevin DJ Nex De parte de La Kenia La Kenia La Kenia Pérez Hoy presente Toda la banda De Chicago Y con Maña Gracias Ahí está la quinceañera El nanito Y ese vago Ahí llegó El vago ¡Vamos! ¡Préndelo carnal! Se llama la florecita Salud Para la mariposita Para Pedro 100% Cubalero y magia Toda la gente De Santana, Cuatepec San Buenaventura San Buenaventura Daniel Tica Esa noche Esa noche Ese tema se va dedicado A San Cielo Para Jordi Todos los callejeros ¡Allá! ¡Balditos 13 hoy! ¡Échale sabor! Ahí está parado El jefe de jefes El Azteca Vamos a bailar El maldito Jordi Hacia el cielo Vamos a bailar 15 a la 21 Los vio nacer La quinta venida Los vio crecer ¡Préndelo mija! El placazo Niños malos Gran familia Nunca va a desaparecer Perro bandana El machi Ahí va para el payaso Venga para el Spidey ¡Échale! Para el ratón El búho El mochondoco Grifo Al pachito El chinaca El chuspa El riloco Vampiro Chinaba Lota Y la diabla Hoy con magia ¡Magia! 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 ¡Boda la banda sonridera En el distrito Pedral Chilangos! ¡Felicitaciones sonido Cubana Para la festejada Hoy ¡La Fátima! La pastora De Nicaragua Lo dice La tormenta sonridera Para toda la banda Loco Saddam Sanancigo La escala Para el polo El chemo El conejo Para el chimino El rufo Para su Haciendo la diferencia Hoy Contigo magia ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar!